hola de nuevo esta vez que es la varita que se que es lo que es capaz de hacer y cómo funciona todo eso después del intro hola de nuevo hoy te vengo a hablar de una varita que he diseñado no es nada del otro mundo pero sí que he durado he tardado cinco años en elaborar esta maravilla de piezas todo con con tres cosas diferentes tres tecnologías diferentes yo lo llamo tecnología aunque no lo es en fin el caso es que la radiónica como siempre en las organitas tiene muchísimo que ver la radiónica ya la hemos tratado en otros vídeos sin embargo voy a voy a decir aquí brevemente qué es lo que es la radiónica es la fuerza de tu voluntad en el momento en que nosotros tenemos una intención un pensamiento un deseo que lo completamos con el sentimiento con la emoción en ese momento y esto suena quizá un poquito esotérico el universo digamos responde a ello hay una reacción a ello vale entonces la orgonita destaca por ser como una especie de altavoz para esa clase de energía hay otro vídeo en donde explicó que la la mente las emociones y el más elevado espíritu nuestro forman parte de la materia lo que pasa es que todavía no hemos elaborado aparatos que puedan medir la frecuencia en fin hay muchas personas que están ya metiéndose de lleno en lo que es la radiónica lo que es la digamos la fuente de todo que es nuestro propio ser la fuente de la intención la el deseo que nosotros expresamos en el momento en que tenemos un deseo así fuerte eso es lo que normalmente mueve el mundo eso es lo que hace realidad porque si no antes de tener cualquier profesión alguien o antes de pintar un cuadro esa persona primero lo tiene aquí y luego lo siente aquí porque lo siente como algo que tiene que hacer como algo que le gustaría experimentar y luego viene la tercera parte que es realizarlo en ese momento si lo has hecho bien todo el universo se te pone pues a tu alcance es como como te diría yo si tú quieres ir con tu coche de aquí a madrid vale bueno los que están en maldita ahora que quieran ir a otra parte bueno pues imagínate que todo que esa intención con la que tú quieres ir a madrid lo que tú quieres hacer es tan bueno tan propicio y tú lo sientes con el corazón de tal manera que de repente están todos los semáforos en verde no hay cola no tienes que esperar encuentras el aparcamento justamente delante del edificio que quieres ir todo eso todo eso lo generamos nosotros es una tontería y suena quizá un poquito más allá pero forma parte de nuestra de nuestro ser normalmente las personas negativas las que siempre ponen pero a las cosas los que para cada solución ponen por lo menos tres problemas son personas que nunca encuentran ese aparcamiento nunca nunca tienen esos semáforos verdes y casi siempre se encuentran alguna cola o algún atasco porque será bueno la solución ya la tenéis aquí pues la radiónica tiene con que ver con todo eso y os doy ejemplos prácticos de vuestro día a día de nuestro día a día para que sepáis que no estamos tan separados de todo esto de lo que os estoy hablando esto lo que es la orgonita la parte de orgonita que tiene no están separados de lo que nosotros somos nosotros somos orgonitas andantes que somos capaces de cambiar la frecuencia de esa orgonita por así decirlo bueno pero no quiero hablar más de estas cosas solamente era para aclarar un poquito lo que es la radiónica lo que vengo a contarte hoy es que esto lleva un acelerador de plasma en su interior y ese acelerador de plasma ha sido inventado yo no sé si fue inventado pero si fue dado a conocer por me eran que se es un señor un ingeniero aeroespacial que tiene en bélgica su sede y allí pues divulga y tiene cursos en parte cursos para comprender la tecnología del plasma vale entonces lo hace sin ánimo de lucro podéis ver en youtube un montón de vídeos suyos donde explica de qué van los del plasma y hay otras personas que inclusive han ido más allá y lo han simplificado aún más todavía cosa que hoy voy a hacer también con esta cosa bueno pues el truco del secreto digamos el motor de lo que hace funcionar esto aparte de lo que es el cuarzo que es el sílice lo que conecta a nuestro ser las emociones y la orgonita es el acelerador de plasma y os voy a explicar brevemente cómo funciona bueno primero se necesita una cosa como como ésta también se puede usar algo más pequeñito aquí lo tengo en el mini en versión mini te lo voy a enseñar así un poquitito para que lo vea esto necesita un nano recubrimiento que se llama y eso se consigue viendo este vídeo de aquí arriba y 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 qué se convierte en un acelerador de plasma. Voy a empezar por explicar si esto es el cable, digamos hemos cogido un poquito de aumento, este es el cable físico. En el momento en que pasa el soplete por encima se desprenden pequeños átomos en la superficie, en toda la superficie del cable. Bien, conforme vas pasando varias veces el soplete porque hay que dejar enfriar, después dar otro repaso, siempre intentar que el cable no se ponga al rojo vivo porque si no ya lo has quemado todo. Hay que tener mucho cuidado, mucho a mano izquierda, por así decirlo. Entonces la siguiente capa sería algo así. Bien, y la siguiente. Esto lo estamos viendo ahora a nivel microscópico. Bien, en el momento en que la nano capa ha cubierto todo el cable, en ese momento el plasma ya no viaja a través del cable, ya viaja a través de la nano capa. Y como la nano capa son pequeñas moléculas o pequeños átomos de digamos de fuentes de energía autosustentables que tienen inclusive tienen un flujo energético toroidal, que sería algo así, sería, no sé si lo he hecho bien, pero tiene un flujo toroidal que es además inagotable, está siempre en constante movimiento. Es lo que pasa, por ejemplo, también con la organita cuando está ya creada, en ese momento empieza a trabajar y esto es a nivel microscópico lo que sucede. Entonces el plasma tiene ahí una capacidad impresionante de fluir, de operar. Por eso se convierte en un acelerador de plasma. Como ya le hemos dado al cable, le hemos dado una dirección a través del fuego que siempre, si habéis prestado atención, sabéis que tenéis que peinar, digamos, con el fuego, tenéis que peinar siempre en una dirección el cable. Con ese movimiento tú le indicas al plasma la dirección que tiene que tener. Y el plasma te va a hacer caso en el momento que tú coges el pen que es en la mano, va a fluir el plasma de esa manera. Otra cosa, es comparable como con cuando llevas el coche al lavadero y coges el agua a presión. Imagínate eso, pero en plasma, a nivel energético. Si esta es la pistola, entonces el agua se dispara con una velocidad impresionante. Por eso es tan importante, muy importante. Esto además no me voy a cansar en repetirlo. Jamás apuntar a nadie ni a vosotros mismos con la punta del pen que es una vez que tiene ya el nano recubrimiento completo. Nunca apuntéis a nadie a la cabeza. Imagínate que tú coges la pistola para lavar el coche de agua y te das en la espalda. Puede ser un masaje relajante, un masaje fuerte, pero agradable. Pero si te lo haces en la cara, te haces mucho daño. Entonces, es importante que eso lo tengáis en cuenta. Una vez que hemos aprendido esto y lo hemos entendido, vamos a ver cómo funciona el pen que es el pen. Voy a coger esta vez el chiquitito, que esto también funciona muy bien. El pen siempre tiene que estar en movimiento. En el momento que lo coges en la mano, en ese momento se pone en marcha y empieza el plasma a funcionar, digamos a salir. Es como cuando le abres el grifo a esa pistola de agua. En ese momento sale todo ese plasma. Lo bueno del pen que se. Todas las personas que hacen sanación holística saben que para hacer, para transmitir o para sanar a una persona, transmitir el bienestar, tienes que visualizar. Entonces, normalmente visualizas a la persona ya que está recuperada, que está bien, que está agradecida. Sobre todo, el sentimiento de gratitud es, digamos, el motor que pone en funcionamiento esta energía. No porque yo lo diga, es simplemente la energía está diseñada de esta manera. En un universo dual en el que estamos existen ambas partes, pero no las dos partes son complementarias, pero no necesariamente tienen el mismo poder. Entonces, si tú coges una energía de compasión, una energía empática, una energía amorosa y la comparas con una energía de miedo, de resentimiento, de ira, de rabia, ¿qué es lo que pesa más? Necesitas bastante más porción de ira y de rabia para apagar o para suprimir una energía benévola. Eso es lo bueno, que la energía benévola quizás solamente necesita una parte, mientras que la mala, la negativa, necesita por lo menos diez partes para igualar lo mismo. Entonces, el plasma, el plasma siempre se busca el, digamos, la dirección más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Pues la bondad, lo bueno, qué es lo que realza, qué es lo que eleva. Todo el universo y nuestra galaxia y nuestro sistema solar estamos viajando en una espiral y esa espiral siempre es ascendente. Entonces, la inercia que nosotros tenemos también es ascendente, ascendente en el nivel que, por ejemplo, quizás no lo entiendes, pero con el ejemplo que te voy a dar sí lo vas a entender. En el momento en que tú te haces un corte en la mano, en ese momento tu cuerpo pone en marcha todos los mecanismos para curar esa herida y después de dos o tres días esa herida ya está cerrada y solamente hay una costra. ¿Por qué lo hace tu cuerpo? Porque tu cuerpo está diseñado para ir arriba, para perfeccionar, para crear un bienestar. Siempre está compensando el cuerpo lo que le daña. Por eso, cuando tú te encuentras en un campo de electromagnetismo, de fuerte electromagnetismo, de ondas de microondas, de TDT, de Wi-Fi y demás, en el momento en que tu cuerpo recibe esas microlesiones por el movimiento de los átomos que tiene, los átomos del agua, que en otro vídeo también lo he explicado, y se crean microlesiones en tu cuerpo, tu cuerpo siempre está intentando mejorar, intentando reparar esas microlesiones. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo está diseñado para hacer eso. ¿Por qué nos sentimos bien cuando nos damos un abrazo? Porque es amoroso, porque es algo que sale del corazón, porque es algo que sale de las emociones. Y nos sentimos mal cuando lloramos por tristeza y pena. No hay que ir más allá para saber dónde está lo que nos beneficia y dónde está o qué es lo que nos hace sentir mal. Entonces, el plasma va en esa misma dirección. No puede ir en otra dirección, a no ser que nosotros cometamos un error. El plasma normalmente, ya también lo he dicho en otros vídeos, el plasma es una energía que tiene conciencia. Y esa conciencia tiene libre elección. Es decir, el plasma, cuando está en manos de alguien que no actúa a través del amor, a través de la compasión y a través del bienestar, o buscando el bienestar, en ese momento esto deja de funcionar. Así de claro. Y no soy la primera que lo dice, ni tampoco, bueno, yo no lo he experimentado, pero seguramente que hay personas que hayan experimentado que esto o esto no funciona. ¿Por qué? Porque el impulso por lo que tú haces esto, por lo que tú quieres aplicar esta cosa, si no es pura, si no es amorosa, si no es buena, el plasma decide no hacer nada. Y eso es así, no porque yo lo diga. Bueno, lo que te voy a enseñar a continuación va a ser un pequeño recorte de un vídeo que Juan, mi compañero y socio, estuvo haciendo en una ocasión que me abrí la muñeca y entonces aplicó la varita, lo que es el plasma, lo aplicó para que veáis in situ, para que veáis directamente cómo se aplica la varita sanadora. Y después del vídeo os sigo contando cositas. Os habéis dado cuenta que él siempre está moviendo la varita en forma de ocho, de ocho o de esto, del infinito, de la señal del infinito. No es bueno que estés constantemente o parado y apuntando a una persona o una parte del cuerpo. Imagínate que esto es como un acupuntor energético de plasma. Por eso hay que tener mucho cuidado, siempre en movimiento y siempre suavemente. Normalmente, cuando ya notas calor, hormigueo o pequeños calambritos, en ese momento ya te está avisando que ya tienes suficiente. Hemos hecho un pequeño experimento con las personas en nuestro último mercado, que fue en Málaga, que fue Naturalia, creo que se llamaba. Y bueno, en este vídeo os voy a mostrar un poquito los resultados sorprendentes que hemos tenido con las varitas sanadoras. Y ahora yo, tú me tienes que decir, si sientes algo, calor, frío, hormigueo o pequeños, lo que tú sientas me lo dices. Hay personas que lo metan enseguida, aire cero. Esta chica lo va a decir. Sí, enseguida sí. Pues eso se plasma y se nota físicamente. Y ahora yo, tú me tienes que decir, si sientes algo, calor, frío, hormigueo, vasquilla, hormigueo estás sintiendo ya, pues entonces ya no te voy a dar más. Pues ese es el plazo. Ese es el plazo, es como aglenador de plasma. Se nota energía. Pues mira, y lo has notado con esto enseguida, o sea que con esta te bastaría. No hace falta que haya verla grande. Ya no nota, ¿no? La vara baja, la vara baja, la vara baja, la vara baja, la vara baja. Vale, vale. Gracias. Y allí hay un lote que puede tener, una palabra ni siquiera importante porque el cuerpo está muy bonito, pero baja. ¿En eso cambiaron? Ya, sí. Porque seguro que vas a notar una diferencia. Vas a descansar mejor, la boca te anotar mejor, el cuerpo es como que... Cuando sientas cualquier cosa extraña, ya notas, ¿qué notas? ¿Qué notas? Es una especie de... El mismo giron, el cosquilleo. Cosquilleo, sí. Entonces ya no lo veas a la mano. Ahora tú ya me dices, cuando apenas sientas algo, tú me dices... Ya lo siento. ¿Ya sientes? Sí. ¿Qué sientes? Sientes como si fuera como si dentro de la mano hubiera agua, si fuera una marea que se mueve con la varita. ¿Cuánto se? Olé, olé. Con eso tienes suficiente. Gracias. Apenas te das con la varita y tienes un dolor porque sientas, ¿eh? También puedes decir si no sientes nada. ¿Sientas? ¿Vale? Tienes que ser sincero. Hay personas que tardan más que otra, ¿eh? Cosquilla. ¿Cosquilla? Cosquilla, sí. ¿Ves? Cosquilla. Él siente cosquilla. Muchas gracias. Y tienes que ser sincera. Te puedes dar directamente con la varilla. Y si no, en la mano, en la parte que corresponda a tu estómago, te das en la mano. Que seguramente será esta. Pero bueno, yo te voy a dar un poquito y tú enseguida. Cuando no te salgo, me lo dices, ¿vale? Puedes sentir muchas cosas. Calor, frío, cosquilleo, como si te estuviesen corriendo hormiguitas por la mano. Como si te estuviese dando una pequeña corriente. O peso. Muchas cosas. Cosquilleo. Cosquilleo. No, 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 no. Y si, y no te estoy tocando absolutamente nada. Ya has sentido el cosquilleo eso, ¿no? Pues entonces ya paramos porque no hace falta seguir. Háselo a él también a ver si notado. Sí, mira, esto es como si tú te tomas un hipopofreno si no te duele la cabeza. Ya bueno, ¿para qué me lo voy a tomar si no me duele? Ahora, si ahora mismo te duele la barriga. Yo ahorita me duele aquí. Ahora te duele ahí. Entonces eso ya, tu marido. Sí, si te prestas te podemos dar un momento. Te das una vuelta y luego me cuentas si te ayuda bien, ¿sí? Sí, bien. Bueno, si te das la vuelta yo te ayudo. No hace falta que te quites nada. No hace falta que te quites nada. Nada, nada. Ahí es donde, exacto. Tú me señalas ahí donde es y yo ya te ayudo. Ya puedes quitar la mano si quieres. Ponle la predicción. Ahí. Ya está. Ayer le hicimos a varias personas también algo así, ¿sabes? Y le dije que si no se le había calmado, digo, vuelve y te vuelvo a dar otra pasadita, ¿no? Y no volvió nadie. No sé si es porque se le calmó un poquito el dolor o por algo. Suelo hacer siempre el símbolo del infinito. Puedo hacer espirales también. Se puede hacer de muchas maneras. El caso es que la varita siempre está andando. Siempre está en movimiento. No muy a prisa. Un pasito normal. Ya está. Ahora ya está. Ahora se consolida durante la próxima hora. Sí, ¿vale? Entonces, tú te das una vueltita y dentro de una horita sí que te pasa y me cuentan si estás mejor. ¿Vale? Sí, como te encuentras. Oye, muchísimas gracias por la satisfacción. Y ya. Como podéis ver, más de uno ya notó calor o hormigueo o inclusive como un peso. También depende de la persona. Cada persona lo experimenta de manera diferente. Lo que también nos hemos dado cuenta, y es algo que simplemente lo voy a decir como anécdota, que las personas que hayan recibido un tratamiento holístico, ya sea de Reiki, ya sea de transmisión energética de cualquier índole, a esas personas les cuesta muchísimo percibir el plasma. ¿Por qué es eso así? Porque el plasma está ligado al todo, a nuestra energía. ¿Y qué pasa con la energía? Que siempre estamos intentando perfeccionar nuestro bienestar, perfeccionar las heridas para sanarlas y demás. Pero cuando tu cuerpo ya está equilibrado y cuando tú ya has recibido una especie de tratamiento equilibrador, en ese momento el plasma ya no tiene nada que hacer. Por eso no lo notas. Las personas sensibles que se encuentran en un pequeño desequilibrio o están cansadas, agotadas, con dolor de espalda o dolor de cabeza, son los que antes perciben el plasma, el flujo del plasma físicamente. Bueno, también es importante mencionar hoy y aquí que cuando tú tienes un dolor de cuello para arriba, en ese momento tienes que aplicar la reflexología, que la tenemos en manos y la tenemos también en pie. Evidentemente, si adquieres una orgonita varita sanadora que es de Orgon Ángel, es decir, en mi tienda online, en ese momento yo te mando toda la información que necesitas para poder operar con toda la precisión que necesites y para también conocer los peligros y la atención que tienes que prestar a la hora de los síntomas adversos, ¿vale? Bueno, la varita sanadora en sí tiene varias funciones. Una de las funciones es proyectar y se proyecta siempre a través de la punta. ¿Por qué? Porque el flujo energético siempre va desde la base hasta la punta. En el momento en que yo le he dado la nanocobertura al cobre dentro de lo que es la espiral y demás, en ese momento ya ha tenido esta dirección, siempre va en esta dirección, ¿vale? Con esta proyecta, ¿pero de dónde coge? De aquí. En el momento que hay una saturación, digamos, de energía, por ejemplo, una presión en la cabeza, ojo, jamás apuntes a la cabeza con la punta. Sin embargo, con la base puedes hacerlo porque no proyecta hacia ti, sino que absorbe. En el momento en que tú tienes dolor de cabeza puedes hacer esto perfectamente y no pasa nada, ¿vale? Pero que no se ponga nadie delante de la punta porque entonces va a adquirir toda esa energía que a ti te sobra le va a llegar a esa persona. Tened mucho cuidado con esto y, por favor, no confundiros. La punta no es para apuntar de cuello para arriba. Sin embargo, la base sí funciona perfectamente cuando quieres descargar. En una ocasión me pasó que me había pinzado las vértebras pero a la altura del tórax, a la altura del pecho y no podía respirar bien. Entonces, en ese momento, mi compañero y socio Juan estuvo dándome con la varita sanadora, pero proyectando y yo notaba cómo aumentaba la presión. Entonces, le pedí que, por favor, diera la vuelta y que intentara drenar un poquito la energía excesiva. Con tanto éxito que después de 10 minutos yo estaba mucho mejor y ya se me había quitado la presión que tenía en esas vértebras y en un momento que hice así esporádico inclusive escuché un pequeño clac y todo estaba otra vez bien y en su sitio. Vamos, que esto no es milagroso pero es una herramienta muy útil en el momento en que tienes pequeños achaques sobre todo para cosas espontáneas por ejemplo, un dolor de cabeza un esguince un hematoma un golpe que te das o algún falso movimiento o cualquier dolor agudo para eso esto es perfecto. Por desgracia para los dolores crónicos como en mi caso es la fibromialgia no he tenido tan buenos resultados. Sí que he tenido algo de mejoría pero no ha llegado a tal nivel que haya podido poder bajar la medicación que estoy tomando. Para eso es mejor otra cosa que ya os he hablado en otro vídeo que sería la manta orgónica que podéis ver ahora si queréis aquí para completar. Entonces, tenemos aquí un sustituto de los energésicos digamos del analgésico sin corticoides se llaman también AINES ¿vale? Es un buen sustituto y por otro lado si tienes un dolor crónico lo que te viene bien sería más el acumulador de orgón. Bueno, yo espero que con este vídeo hayáis entendido bien de qué va lo de la varita sanadora. Si tenéis alguna duda cualquier consulta por favor dejádmelo en los comentarios como siempre os pido si os ha gustado compartir y darle me gusta y bueno estoy a vuestra disposición si queréis saber más sobre las varitas sanadoras también podéis ir a mi blog que también voy a escribir un artículo exhaustivo para que entendamos todos y no haya ya ninguna duda de cómo funciona la varita keshe y espero que os haya gustado como siempre me he trabado muchísimo pero bueno así soy yo y vosotros me conocéis así y bueno yo estoy muy agradecida que estés ahí mirándome e interesándote por mi trabajo y bueno de nuevo os doy las gracias por estar ahí hasta el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.